Bienvenidos a las noticias de Última Hora en Bolivia. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar al tanto de lo que pasa a Última Hora. Tras otros revés, Gearin y Añez va por la cautelar de la CIDH. Es un mecanismo a través del cual la Comisión de DDHH de la OEA puede pedir protección para determinadas personas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta, Gearin y Añez, volvió a perder otra acción de libertad. Fue la cuarta que presentó su defensa, esta vez sustentada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, y casi agotadas las instancias nacionales. Ahora irá en busca de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salir en libertad por su estado de salud. En la audiencia, la expresidenta reclamó que sufre el acoso del gobierno. Se le quebró la voz cuando señaló que la acusan injustamente de golpista. Hice lo que tenía que hacer, así señaló. Perdí el apetito, tengo demasiada ansiedad, me duele la parte izquierda, no sé si es el corazón lo que me molesta. Pierdo el equilibrio, estoy muy débil, tengo dolores de cabezas intensos, así es como relata Gearin y Añez. Por su parte, Amparo Carvajal clamó que ella garantizaba que la expresidenta se mantenga en el país y que atienda a todos sus procesos, pero pidió que la dejen salir de la cárcel por su salud. Ante esa situación, sus abogados señalaron que no queda otro camino que recurrir a instancias internacionales y que la vida idónea es a través de la OEA. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana y notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Ante la opinión pública, todo el acoso, todo el abuso, atropello que sufre mi madre día a día por este gobierno a través del régimen penitenciario. Yo como hija estoy muy desesperada, angustiada, impotente. No me prohíben auxiliar a mi madre. Ustedes ven en las imágenes lo que ha acontecido en esta última semana, los últimos días que mi madre recibe este tipo de manoseo y ultrajo que le afectan mucho más su estado de salud. Ella está muy delicada, muy débil, es una mujer hipertensa que cada vez se deteriora más su salud y lo que hace el régimen penitenciario es cometer actos abusivos en contra de su salud. Están atentando en contra de su salud. Es una amenaza real en contra de su vida. ¿Hace cuántos meses está detenida su madre, Carolina? Mi madre ya está detenida cinco meses y seis días. Está en ese encierro injusto, ilegal, inconstitucional. Y bueno, nosotros hemos llegado. Está claro que en Bolivia no hay una justicia imparcial, no hay una investigación independiente, los jueces no actúan de forma imparcial. Y bueno, como esta justicia boliviana está totalmente manipulada y servida a este gobierno de turno, lo que yo he llegado es acudir a los organismos internacionales a hacer la solicitud. Le hice la solicitud a la alta convencionado de los derechos humanos, Bachelet, para que me reciba y yo pueda explicarle las condiciones en las que está mi madre, esta tortura psicológica, emocional y física que vive día a día, que están atentando en contra de su vida. Decirle también a todos los que nos están acompañando de que en esta última semana, en tres oportunidades, mi madre ha sido trasladada sin ningún conocimiento mío a un hospital, han ido en contra de una orden judicial que decía que vaya a la clínica alemana, sin embargo la llevaron al hospital del Tórax y no me quieren dar ningún tipo de información. Ellos, los de régimen penitenciario, salen con descaro a mentir y decir de que nosotros no hemos solicitado nunca un informe médico. Tendemos las pruebas que desde los primeros días de abril hemos solicitado no solamente al régimen penitenciario, sino también al penal y también al juez, porque para que por medio de una orden judicial nos den todo el informe médico a mi madre. No me dejan ingresar al hospital, no me dejan acompañarla. Cecilia, ella como en su condición de mujer y de una persona enferma, necesita que la acompañe uno de sus hijos. Ningún enfermo va a un hospital sin que una persona la acompañe para que vea qué le están haciendo, qué es lo que ocultan, por qué hacen estas cosas de forma sorpresiva, de forma abusiva, por qué ellos lo están ocultando. La verdadera condición de mi madre. Yo estoy muy angustiada porque físicamente ella se la ve muy mal. Lo único que quiero es que le hagan estos exámenes, que me los muestren, ver sus resultados para que yo esté tranquila de que mi madre va a estar bien, va a estar viva, porque yo no quiero de que mi madre sufra algo que después estemos lamentando. Estamos ya, Carolina, nosotros en contacto para todo el país. Nos acompaña Juan Carlos Monroy también desde la Ciudad de La Paz en este diálogo con la hija de la expresidenta Áñez. Juan Carlos. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Carolina, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenida una vez más. Bien, estábamos escuchando atentamente. Quiero una puntualización, simplemente, Carolina. El pasado 19 de julio, Yanine Áñez envía una carta, como usted acaba de relatar, a la alta comisionada Michelle Bachelet, de la ONU para los Derechos Humanos. Han recibido ya una respuesta el pasado 5 de agosto de la señora Alicia Londoño, él es la jefa de la sección de las Américas de la oficina de alta comisionada, diciéndole que ella o esta oficina en Bolivia va a ser la encargada de recepcionar cualquier información adicional que usted tenga. Esto, la la respuesta ha sido el pasado 5 de agosto. Hoy estamos a 19. Usted, Carolina, ha tenido la posibilidad estos días de reunirse, de de acceder a esta invitación que le ha hecho la jefa de la sección de las Américas de la oficina de la alta comisionada. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, este, sí, mi madre mandó esta solicitud para que tenga una audiencia, pueda tener una audiencia, pero directamente con alta comisionada. Vamos a seguir, este, intentándolo. Vamos a llegar hasta las últimas instancias para que realmente ella, con su vocación de respeto a los derechos humanos de una mujer, sepa las condiciones en las que está siendo tratada. Y María, ella es víctima de una tortura física, que estén atentando en contra de su vida, una tortura psicológica, emocional. Sí, tenemos contacto hace meses con la misión que está acá en Bolivia. Y, bueno, ellos nos ayudan muchísimo. Sí, en el caso de mi madre, están muy preocupados. Pero sé que no, no tienen muchas atribuciones. Así que yo me quiero dirigir directamente con la alta comisionada. Y la vamos a hacer llegar otra solicitud diciendo de que sí, hablamos con ellos, tenemos contacto con ellos. Ellos siguen, hacen un seguimiento, ven todas las violaciones a los derechos humanos de mi madre. Y vamos a seguir insistiendo para que ella me dé esa audiencia. Es decir, Carolina, usted como representante, entonces, de su madre, Janine Áñez, lo que va a seguir buscando es una reunión, no con la comisión o la misión técnica, sino con la señora Bachelet. Sí. Ella es la que puede también ayudar, tiene las atribuciones para ayudar de mejor manera a mi madre. Y, bueno, también es su competencia. Sé que la misión técnica aquí no tiene muchas atribuciones. Lo único que puede hacer es ciertas gestiones para que respeten los derechos de mi madre. Sin embargo, el régimen penitenciario es tan abusivo, tan atropellador, son tan inhumanos, Juan Carlos, tan indolentes, tan tan abusando de una mujer que está en total indefensión, una mujer que está en total vulnerabilidad. Y no les importa, tienen el descaro de decirme de que no tienen por qué avisarme para acompañarle a mi madre, que ellos no tienen por qué hacerlo. Pero si yo como hija se los pido, es obligación porque es el derecho mío de saber cómo está mi madre y el derecho de mi madre, de su vida, de su salud. Así que yo quiero hacer conocer a la opinión pública este tipo de atropellos, este tipo de amedrentamiento también que hacen conmigo, que me dicen muchas cosas, que es un privilegio lo que hacen de avisarme cinco minutos antes de sacarle a mi madre para que yo no pueda llegar para acompañarla, que no me dejen entrar al hospital, que no me dejen un informe médico. Y también en el Hospital del Norte, el director dijo que tenía órdenes escritas de no dar ningún tipo de información a nadie ni a los hijos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.